La Municipalidad Distrital de Morales, mediante el alcalde Hugo Meléndez Rengifo, hizo entrega esta mañana de ayuda para los damnificados y afectados de las intensas lluvias caídas el jueves en la madrugada. Son 27 las personas afectadas quienes perdieron sus viviendas. Son 27 afectadas quienes perdieron sus viviendas. En otros perdieron artefactos, colchones y otros. La ayuda llegó por medio de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Morales. El alcalde del distrito dijo que en todo momento ellos estuvieron al tanto de los acontecimientos y seguirán apoyando cuando la situación se amerite. Son 27 familias que se ha hecho la ley para un amiento para poder brindarles ese apoyo que consiste en lo que como Defensa Civil tenemos que estar atentos para poder brindarles ese apoyo que corresponde. Reitero, son 27 familias en las cuales estamos haciendo entrega de alimentos, de víveres, utensilios de cocina, un timbo para que puedan juntar sus aguas, sus colchones, sus plásticos, sus frazadas, sus mosquiteros. Es en la cual estamos en este momento brindándoles ese apoyo a estas familias damnificadas. El día de hoy, desde la semana pasada, estaban los ingenieros en la ciudad de Lima ante el Ministerio de Vivienda presentando el proyecto para que pueda continuar esta obra que ha quedado estancada. Bueno, lo bueno que el Ministerio de Vivienda ya también, porque la información circuló a nivel nacional y a nivel mundial de lo que fue esta última crecida de la quebrada Morarca, tienen conocimiento. Lo bueno que ya hay la predisposición del Ministro de Vivienda a apoyar que este proyecto se lleve a cabo y también pues de que se solucione este gran problema que se ha originado debido a múltiples situaciones de irregularidades que se ha visto afectado no solamente Morarca sino también Tarapostro. Es un proyecto ya de un material mucho más sólido en la cual se va a utilizar material de concreto armado, ya no el plástico que había sido utilizado, en la cual ustedes vieron que se ha visto perjudicado mucho esta parte de la población, a pesar de que se le había hecho la anticipación sugeriendo que cambie el material. Bueno, pasó eso y el tiempo quizás dio razón a esta gran parte de la población que había sugerido que se ponga buen material. Y eso ya estamos, reitero, gestionando ante el Ministerio de Vivienda para que el proyecto a ejecutar de aproximadamente 5 millones se lleve a cabo lo más pronto posible. ¿Y por qué tiempo demorará el tema de la vía de habitamiento? Bueno, eso creemos que con la provincial estamos coordinando que lo más pronto posible se rehabilite, se rehabilite este trabajo porque no podemos, porque es una vía principal, tenemos que lo más pronto posible, espero que sea en el lapso de menos de un mes para poder dar solución de que esta vía tenga ya la transitabilidad adecuada y pueda la población circular normalmente por aquellos lugares. ¿Hay otros sectores afectados también, señor alcalde en el distrito? Sí, Morales ha sido también muy afectado, caso Girón Moyobamba, la Girón Circunvalación Cumbasa, Girón Colón, mayormente la parte baja de Morales ha sido afectado. Y bueno, estamos también trabajando con ellos, se ha trabajado ese día en el desfogue del agua, del aguas pluviales, en el cual todo el personal ha estado desde la madrugada trabajando. Y verán, les felicito a los trabajadores que inmediatamente acuden para poder apoyar a la población que se ve en estos momentos en sus genios afectados y luego danificados en algunos casos. Bueno, ya les dimos solución y estamos también coordinando, voy a coordinar con el ejército para que han pedido a la población, ante el requerimiento de ellos que se haga la limpieza del cauce de la quebrada moraca, porque encontramos bastante material, tanto de piedra como también otros desechos que tienen que ser limpiados para que el agua pueda circular tranquilamente. Lo que sí es preocupante es que cuando hicimos el recorrido por la quebrada, por la parte del túnel, como podemos llamar, pues hay una distancia de 90 centímetros, de que debería ser 3 metros de altura, son 90 centímetros en algunos tramos, pues de hecho se va a verse perjudicado. Pido a la población que tome conciencia, antes de construir, pedir, pedir en este caso la verificación de la entidad correspondiente para que pueda hacer ampliación de su construcción. No podemos permitir que haya construido encima de la quebrada moraca, es lamentable. Y ahora vemos la situación, como la población se ha visto afectada en muchos casos, y eso vamos a entrar a tallar en un estado coordinando ya con el ANA, para que ellos nos den la libertad, o mejor dicho, la aprobación de que podamos intervenir en este lugar y poder demoler las construcciones que se han hecho sobre la quebrada moraca.